Maxus, para todos los terrenos de tu vida, presenta Ecosport. Desde muy pequeño que Henrik von Appen practica esquí, a pesar de que no lograba obtener buenos resultados en competencias infantiles, algo despertó en él. La atracción que Henrik siente hacia las inmensas montañas lo llevó a proponerse el esquí alfino como un objetivo. Hoy es campeón nacional y sudamericano en varias disciplinas y ha representado a nuestro país en cuatro mundiales y dos Juegos Olímpicos. ¿Qué se siente ser seleccionado nacional y viajar por el mundo en representación de Chile? Es un gran honor representar a Chile. Sentir que uno está representando algo más grande que uno mismo. Es un gran privilegio y siempre me he sentido muy honrado de poder hacerlo. ¿De qué manera te afectan las derrotas y los obstáculos, como los accidentes que has tenido? Bueno, como a todas las personas, los obstáculos son la parte más difícil de la vida y la vida del deportista, especialmente las lesiones, las caídas, porque nos sacan nuestra principal arma, que es nuestra confianza. He aprendido a ser resiliente. Creo que todo lo que he trabajado en el pasado me ha llegado a entender el esquí de cierta forma. Eso es lo que me motiva a hacer la pista. En el 66, en Chile se realizó el evento más importante que se haya hecho hasta la fecha en el hemisferio sur del deporte blanco, el Campeonato Mundial de Esquí Alpino. Las condiciones geográficas están. Henry, ¿qué crees que hace falta para que un hecho tan importante se vuelva a repetir en Chile? Creo que lo que nos falta es financiamiento y también cultura de deportes invernales en general, no solo esquiar pino, que hoy en día son muy alipistas, llegan solo a una pequeña parte de la población. Yo creo que podemos avanzar hacia el siguiente paso, que es empezar a desarrollar campeones y organizar eventos. La cordillera de los Andes es perfecta para hacer deporte, sin embargo, falta cultivar el conocimiento sobre los deportes invernales. Esto, junto a darlo todo en la pista de esquí para poner a Chile en el mapa, son los objetivos que hoy motivan a Henry, la promesa de nuestro país.